Buenas tardes a todos y a todas. Con su permiso, señor presidente, en el estado de hoyo. Dentro de las funciones de desarrollo social está el mejoramiento de la calidad de vida de las familias y de las personas mediante el mejoramiento, ampliación de infraestructuras y las viviendas. El programa que hemos aplicado aquí es el de calentadores solares, cuartos y techos en esta administración de continuidad. Dentro del programa de mejoramiento de vivienda, para este año traeríamos 125 cuartos, más de 2.300 calentadores, 3.000 metros de techo tipo panel. Esta en concurrencia con el gobierno del estado a través de la CDSU y 25 cuartos que también traemos en concurrencia con CDSU y 110 cocinas. Con una inversión aproximada de 27 millones de pesos. En esta comunidad para este año se aplicaron calentadores. Hemos repetido en diversas comunidades, a la fecha, con este año, vamos a llegar a 10.100 y 10.200 calentadores aplicados en esta administración de continuidad, junto con el gobierno del estado. Esta comunidad, según el último censo, tiene 527 viviendas. Hemos colocado 126 calentadores, nos da una proporción de 4 a 1. El calentador solar, les voy a explicar un poquito de más bien cómo deben de conservar, pero el calentador solar tiene una vida de 25 años. ¿Qué debemos de hacer para que tenga esta vida? Darle mantenimiento continuo cada 5 años. La barra de magnesio, aquí en las carreteras, en donde venden productos para una muy famosa, allí donde está una florieta y otra por el IMSS, pueden comprar ustedes los tubos, la barra de magnesio, los empaques, los tanques, y de tal manera que si se rompe un tubo, de inmediato lo reparen, es muy bajo el costo. Y esto les va a permitir mantener la vida útil de un calentador dentro de los 25 años que tiene de vida. El calentador que se le está suministrando es de acero inoxidable. Esto es para evitar la oxidación y que tenga mayor seguridad en el agua que están consumiendo o con la que se toman el regaderazo. Dentro de las otras que tenemos es una limpieza muy breve de los tubos cada 3 meses para que puedan funcionar y captar los rayos del sol. Aproximadamente nosotros aquí tenemos una radiación muy buena en la que es esta parte de la república, de tal manera que de los 365 días, ustedes nada más prenden un 10 bolas. Y eso es un ahorro muy significativo. Además, con el incremento del gas que casi el tanque anda ya en los 700 pesos, nos incrementan el ahorro que hay. De mi parte sería todo. No me queda más de agradecer su atención y que cuiden este calentador que hoy se les suministra y que le mantenga y le den mantenimiento. De mi parte, gracias y buenas tardes.